Los sismos del cielo. Un terremoto o un boom misterioso es como un terremoto en el cielo. Si alguna vez has escuchado un estallido sónico o un disparo de cañón, entonces tendrás una buena idea de cómo suena un terremoto. Es un ruido tremendamente ruidoso que traquetea la ventana, mientras que un boom sónico es causado por un objeto que rompe la barrera del sonido. Un terremoto es cuando ocurre un boom sin causa aparente. ¿Son reales los terremotos? Puedes buscar en YouTube videos de terremotos para escuchar cómo suenan, pero tenga cuidado. Muchos de estos videos son engaños, por ejemplo, el canal de Skiquake 2012. Sin embargo, el fenómeno es real y se ha informado durante siglos. Los lugares que informan terremotos incluyen el río Ganges de India, la costa este de los lagos Finchern de Estados Unidos y el mar del norte de Japón, la bahía Fundi en Canadá y partes de Australia, Bélgica, Escocia, Italia e Irlandia. Skiquakes tienen sus propios nombres en varias partes del mundo. En Bangladesh se llaman armas barizal. En referencia a la religión de barizal en bengala oriental. Los italianos tienen varios nombres para los terremotos incluidos balsa, brontidi, lagoni y marine. Los nombres japoneses, los sonidos umimari, gritos del mar. En Bélgica y los Países Bajos, los terremotos se llaman Mistpoet First. En Irán y Filipinas son retumbos. En Estados Unidos, algunos terremotos recurrentes son las Armas Seneca, cerca del lago Seneca, New York, y los ruidos Modus en Connecticut. Posibles causas. Si bien los auges sónicos son los aviones pueden explicar algunos terremotos, la explicación no tiene en cuenta los informes anteriores de la invención del vuelo supersónico. Los hiroquineses de América del Norte creían que las auges eran el sonido de gran espíritu que continuaba la creación del mundo. Algunas personas creen que los sonidos son producidos por los ovnis. La mayoría de los científicos proponen otras posibles explicaciones. Algunos terremotos modernos pueden ser auges sónicos de meteoros o aviones militares. Los terremotos y las erupciones volcánicas pueden reproducir sonidos que se escuchan lejos de su punto de origen. Hay relatos bien documentados de sonidos retumbantes asociados con el terremoto, particularmente aquellos con un origen poco profundo. Por ejemplo, los terremotos en Spokane, Washington en 2001 y New Madrid, Missouri en 1811. 1812 fueron acompañados por informes que se asemejaban al fuego de artillería. El sonido puede ser un trueno distante con el sonido enfocado por la atmósfera. Algunos terremotos también pueden ser el resultado de un rayo de cielo despejado, el rayo del azul, que ocurre cerca de cadenas montañosas o grandes áreas abiertas, como llanuras, sonidos o lagos. Algunos terremotos pueden ser producidos por eyecciones de masa coronal. C.M.E. Una C.M.E. es una tormenta de radiación solar que puede acelerar los protones al 40% de la velocidad de la luz, generando potencialmente ondas de choque que rompen la velocidad del sonido y producen auges sónicos. Una explicación relacionada es que el campo magnético de la Tierra produce los sonidos, ya sea acelerando partículas o por resonancia. Si bien se producen terremotos en todo el mundo, la mayoría de ellos se han reportado cerca de una costa. Algunas explicaciones se centran en la posible relación entre la proximidad al agua y los terremotos. Una hipótesis en disputa es que los sonidos pueden producirse cuando partes de la plataforma continental caen al abismo del Atlántico. Los problemas con esta hipótesis son la distancia extrema desde la cresta hasta el sitio de los sonidos reportados y la falta de evidencia moderna. Otra explicación relacionada con el agua es que los sonidos se producen cuando las cuevas submarinas colapsan, liberando aire atrapado, o cuando el gas atrapado escapa de los respiraderos o debajo de la vegetación acuática en descomposición. Los expertos no están de acuerdo sobre la liberación repentina de gas. Podría producir un informe ruidoso. Los científicos creen que hay varios sucesos que probablemente no sean causas de terremotos. No hay evidencia de que los sonidos en auge estén asociados con el calentamiento global, los desastres industriales, los cambios de placas tectónicas, el agujero en la capa de ozono o los fantasmas que vuelan a las batallas pasadas. Otros sonidos extraños del cielo. El sonido retumbante de un terremoto no es el único ruido atmosférico explicado de forma incompleta. También se han reportado y registrado extraños zumbidos, trompetas, vibraciones y lamentos. A veces estos fenómenos se llaman terremotos, aunque es probable que el origen del boom sea bastante diferente del de los otros ruidos misteriosos. Gracias. 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 Gracias.